¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial Hoy vamos a hacer el modelado de una lata Con la idea de crear una mejor imagen Y sacar una pieza publicitaria de esta Vamos a ver como nos queda Vamos a comenzar por seleccionar un cilindro Más o menos así Aquí tengo unas referencias Que me van a servir Por ejemplo esta Que la tengo así bien de frente Esta que me muestra más o menos De qué color es el material Qué tipo de textura Y esta me muestra acá Cómo se ha modelado en la parte de arriba Bueno, vamos a iniciar con esto entonces Bueno, lo primero para hacer el modelo Sería cargar aquí La imagen, ¿cierto? Vamos a buscarla ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? 2017 ¿Estás bien? Sí, soy ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuando estaba полезos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Uás bien? Empeando Era Poppy ¿Estás bien Bueno, primero que nada Vamos aquí al editor de atributos Y vamos a ponerle a esto Bueno, ahí tiene 20 lados Lo voy a hacer con menos, lo voy a poner 14 Y le voy a poner unas subdivisiones aquí Voy a poner esas 6, ya Selecciono este punto acá Y este, y le digo acá, control suprimir Bueno, voy a hacer esto más alto Porque La necesito más alta Por ahí Bueno, aquí voy a ponerlo con este icono Que es como rayos X o algo así Creo que es que se llama Y voy a tratar de hacer lo siguiente Primero, esta línea Tratar de subirla hasta donde voy a empezar A hacer la curvatura de la deformación De la lata Y aquí hago lo mismo Listo, ojo acá Selecciono todo esto O con la herramienta de multicat y control Voy a generar donde me va a quedar Por ejemplo, el primer bisel que va a ser este Hago este del segundo Y estos me van a hacer La curvatura Ejemplo, lo puedo hacer con los vertex De esta manera De esta manera Selecciono Para poder hacer Digamos el escalado Bien Hay que hacerlo desde acá Desde la mitad O desde aquí Hay que desactivar esto Listo ¿Por qué hay que hacerlo desde la mitad? Porque es que Si se hace desde este eje Lo que voy a hacer es aplastarla Y yo no quiero aplastarla En un solo sentido No Quiero que la circunferencia Se mantenga Y se respete Ya les voy a mostrar A qué me refiero Si su lata En top No se ve así Sino que por el contrario Se va a ver Se va a ver Digamos Voy a hacerlo acá Se va a ver así Van a ver lo que pasa Miren Esto les va a salir Y esto les va a salir en todo O sea que Lo van a dañar O sea que De este eje No lo pueden hacer Tiene que ser de acá De la mitad Para que les quede De esta forma Listo Borra esto Bien Voy a empezar Con la parte del modelado De arriba Y luego con la de abajo Bueno O hagámosla de abajo Que esto no es tan difícil Es muy rápido De hacer Multicad Corto aquí Corto acá Herramienta de escalar Recuerden De la mitad O de acá Y esto otra vez Multicad Una línea por aquí Otra aquí Esta línea Le doy doble clic Y La escaló hacia afuera Y esta La escaló hacia adentro Y estos vertes Van a necesitar un poquito Listo Por aquí Por aquí ya veo Problemas Vamos a ver Que es Hay que tener cuidado Con esta herramienta Para escalar Miren que por ejemplo Yo lo había hecho De la mitad Y no me funcionó Muy bien Ahora lo que voy a hacer Es en esta vista Tratar de arreglarlo Un poquito Ahí Listo Ahí si me tocó Moverlo del eje Porque En una de las vistas Estaba mal Por ejemplo Acá en la frontal Está bien Y en la De lado Estaba Muy mal Bueno Bueno En la parte de abajo Lo que voy a hacer Es esto Voy a apagar Acá el grid Selecciono acá Le digo Struck A ustedes El Struck No les va a salir Con esto Les va a salir En cero Si no que yo Lo tengo así Como configurado Luego le dicen Acá A la herramienta De escalar Creamos un bisel Vamos a hacer Un Struck Hacia adentro Y con la herramienta De escalar Reducimos Vamos a hacer Esto un poquito Más Por ahí Listo Y Vamos a agregarle Estas líneas Que quedan Muy cerca Al borde Una Otra por acá Otra aquí Y otra por aquí Creo que queda bien Vamos a ver Como se ve Con el suavizado Se ve muy Muy bien Listo Quitemos el suavizado Vamos a trabajar En la parte de arriba Bueno En la parte de arriba Es muy simple Por ejemplo Esta línea Creo que la voy a hacer Un poquito más delgada Ahí Voy a seleccionar Esto con doble clic Y enseguida Con doble clic Y shift Para generar acá Un Struck Vamos a ver Si no lo hace Este Struck Tiene que ser Muy delgadito ¿Sí? Por ejemplo Yo acá Le puedo poner Hasta incluso menos Por ahí 5 Ahí está bien Listo Y vamos a hacer acá Otro Struck Cero Y escalo Y escalo Listo Aquí ya tengo que mirar Por ejemplo La forma de la lata Como sería En la parte de arriba Entonces Esto tiene acá Un Struck Hacia abajo Vamos a hacer el Struck Negativo Ahí Listo Vamos a hacer Ok Otro Struck Con la herramienta Es que la reduzco Bajo acá Un poquito Voy mirando Con el 3 Cómo queda Bueno Aquí Para que me quede mejor Tengo que insertar Una línea de precisión Por este lado O sea Como Por esta línea Yo sé que queda Muy difícil De ver esa línea Pero la única forma De montar ahí El modelo de precisión Es con Multicat Y darle un clic Por Por ahí Vamos a ver Cómo se ve 3 Eso Miren cómo se ve De chévere Ya empieza a tener Una muy buena forma Bueno Ahora hay que hacer La parte de encima Para modelarla Vamos a darle acá Uno Listo Selecciono acá Struck Cero En la herramienta de escalada Bueno Esto realmente Lo que estoy haciendo Acá Es como Sacando unos vertes Para poder generar Esta forma Que tengo acá Esa como Esta zona Y es básico Que lo haga Si no lo hago Pues va a ser muy difícil De que esto me quede igual Miren esta Como es de diferente Me parece que esta es más sencilla Se podría hacer con esta Esta también es Bueno Yo creo que esta sería Hasta más fácil Porque acá tiene Solo un canal Y bueno Esta partecita de acá No es tan difícil Vamos a ver Cómo nos queda Yo voy a tratar De imaginarme Cómo sería Esa zona Voy a quitarle acá Eso es Vamos a activar acá La simetría En X Listo Ahí está bien Y lo único que voy a hacer Es mover estos vertex Por ejemplo Algo de lo que me estoy Dando cuenta acá Es que Yo creo que La lata debería tener Un poco más De El cilindro De subdivisiones Por ahí los 20 Con los que arranca Un Porque Por ejemplo Me quedo Como Como un poquito Maniatado Al ver que Necesito Más vertex Para generar Mejor Esta forma Estoy tratando De hacer esta Bueno Vamos a ver Esto acá Sería más Listo Listo Para que nos quede Mejor Tendríamos que Mapear En el piso La fotografía Como para que Se vea Más chévere Pero bueno Yo lo voy a hacer así Por Por tiempo Listo Lo que voy a hacer acá Es voy a hacer un Strut Pongo acá 0 Escalar Tengo que mirar Ok Ya Otra vez Listo Yo creo Me va a tocar Es mapear Ahí la imagen Porque no No me queda Como muy clara Listo Bueno Entonces Voy a hacer un corte Aquí Con estas dos líneas Voy a desactivar esto Le digo acá Connect Listo Aquí voy a seleccionar Esta parte Le hago El Strut 0 Ferramenta escalar Listo Y acá Voy a hacer Lo mismo Conectar Desactivo Strut 0 Ferramenta escalar Listo Y acá Voy a hacer Un Strut Pero Negativo Ahí Listo Bueno En esta parte Voy a hacer Un ring Con todo esto Y le digo acá Yo creo que esto lo puedo hacer Con multicat Claro Esta línea Le voy a hacer un bebel Muy delgadito Y le voy a poner acá Dos segmentos Listo A la línea De la mitad Lo que voy a hacer es Moverla hacia abajo Un poquito Y a este canal Que me queda acá Le voy a agregar Multicat Línea acá Línea aquí Línea acá Y línea acá Vamos a ver Cómo queda Demole el número 3 Listo Uno Bueno Vamos a ver Vamos a pegar Una chequeadita Así Esto tiene Algunas variaciones Que ustedes pueden Trabajar también Por ejemplo Yo creo que acá Podría ser Un pequeño Strut Obviamente No tan alto Algo así Trabajar también Listo Bueno ¿Qué mal vamos a hacer? Vamos a agregarle una línea de precisión por este punto Porque la idea es que quede A ver Esto voy a tocarlo para quitarlo Listo Que quede un poquito más marcado por acá Entonces control Ahí Miramos Eso Bueno, ahí está la lata Ya construida ¿Qué nos resta por hacer? Bueno, tenemos que hacerla esto en un rato Vamos aquí a Tocamos Abrimos Bueno, Uediting Vamos a hacerlo mejor así Bien Acá lo primero que hay que hacer es determinar cómo vamos a abrir nuestra lata Qué lugares son los que vamos a trabajar Entonces, primero que nada Para poder empezar el proceso de un RAM Tenemos que ponerla en una posición así Y acá donde dice Create Lo vamos a poner basado en la cámara Le doy clic Tan, me la muestra de esta forma Y vamos a seleccionar Voy a utilizar acá esta vista Para seleccionar de esta manera Yo creo que está ahí Listo Cuando ya lo tenga así Esto es una forma Vengo acá donde dice Cut and Ensue Y le pongo acá donde dice Create UI Shell Doy clic acá Luego clic afuera Luego doble clic aquí Y con la herramienta de mover Lo muevo Listo Esta parte Le digo acá Un Fold Espera un momentico Acá me salió un errorcito Tengo que identificar qué es Por ejemplo acá me sale una parte ya separada Listo Y acá arriba Pues acá arriba Lo más sensato que uno puede hacer Es También separar Por ejemplo Esto también ya está separado Miramos acá Esto también está separado Y esto también está separado Entonces, ¿qué le damos acá? Le vamos a dar un Fold También le vamos a dar acá un Fold Listo Y aquí también un Fold Bien A este cilindro que yo tengo acá Por ejemplo En la parte de abajo me dan ganas de separarla O sea, esta partecita Pero yo quiero un diseño hasta abajo Entonces Vamos a abrirla por completo Una de dos Dependiendo de por dónde tenga la línea de corte Vamos a ver Esta me la muestro por acá Por ahí hacemos la división Pero Vamos aquí a la perspectiva Y yo quiero que la abras Pero por detrás O sea, como por Por aquí Le digo acá Cut Listo Selecciono Dole clic Y le decimos un Fold Listo Selecciono Giro un poquitico Listo Y le voy a decir acá Stringed Listo Esta parte de acá Que se vea De esta forma Es lo de abajo Miren Que es la que yo estoy viendo Que me va a traer complicaciones Lo que podría hacer Es separarla Decirle acá Create UVShell Listo Y darle nuevamente un Fold Y darle acá Este Stringed Bueno, este No me lo está dejando Totalmente recto Lo que podría hacer Sería dejarlo también así Circular como está esto Cierto Entonces Para que me quede así Voy a decirle Que me haga Un planar Lástima que esto no lo haga En la vista Que a mí me gustaría Pero Muestra A ver Basado en la cámara Digámosle acá Basado en la cámara Eso sí Miren que ahora ya Listo Vamos a hacerlo así Y le decimos acá Un Fold Y ahí me quedó Redondeado Ahora lo que tengo que hacer Es que Todas estas cosas Me queden acá adentro Selecciono todo Vengo acá donde dice Arrange and Layout Y le doy a esta Que se llama Layout Bueno, la parte más grande Debe ser esta Que me debe caber ahí Yo puedo determinar acá Que Que Cosas deben de ser Más grandes Y cuáles más pequeñas Por ejemplo Como esto no va a tener Diseño Sino que no va a tener Un material Podría estar Un poco más pequeño Vamos a ver Si lo puedo hacer Más pequeño Para que esto Lo pueda poner yo acá Voy a hacer esto Un poco más pequeño Listo Bueno A continuación Lo que tengo que hacer Es sacar la plantilla La puedo sacar Desde acá Recuerden que El material que tengo Montado acá Por defecto Voy a mostrarles Cual es Es un Lambert Cuando quiera Puede mostrarme Acá Ya gracias Cuando les salgan Todas estas pestañas Acá Vengan a Editar Y le dan aquí En historial Para que se borra Todo el historial Y bueno Acá tenemos El material Que viene por defecto Y desde ese material Nosotros vamos a A A Crear Un Una plantilla Venimos acá Por HyperShade Esto se puede hacer Acá en el HyperShade O allá en el UV Editing Entonces Venimos acá A editar Y le decimos aquí Crear PSD Network Listo Aquí vamos a darle Donde dice Que me guarde Esta imagen Muestra A ver si tengo Acá Aquí Por ejemplo Plantilla Lata Le digo Que me saque Una resolución De 2048 Por 2048 O la pueden hacer De 4096 Por 4096 Le ponemos Un color Muy Muy brillante Y Y marcado Contrastante Y acá Vamos a buscar Donde dice Color Este lo pasamos A este lado Listo Y luego le damos Acá Create Listo Este es el material Del Lambert Donde nosotros Vamos a hacer El proceso De trabajo Voy a dejar El video tutorial Hasta acá Y voy a Abrir el Photoshop Para mostrarles Cómo se trabaja Ya Adiós Adiós